Buenas Nancy Buenas tardes Don Diego ¿Qué lo trae por acá? Y sabete que vos me has prometido que hemos bajado una piecita ¿Te acordás? Ah, sí Vengo bien preparada ¿Sí primito? Sí prima, diga ¿Qué sabés tocar el gauchito arriba y el gauchito abajo? Que se venga esa primera entonces ¡Gracias! 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 Nancy, Nancy Recuerda que el tío ha dicho que regrese temprano por las casas, ¿no? ¡Ve! ¡Ahí viene, ahí viene!